Poppy quiere enseñarte los nidos que forma su familia. Ella tiene una gran familia que se une por muchas ramas. Pero sus hermanos no se apellidan como ella. Y a su vez, sus hermanos tienen otro hermano, pero no es hermano de ella. Y es que Poppy quiere que le acompañes en este lío de nido para que entiendas cómo es su nido y su árbol familiar, que puede tener muchas ramas y estar unidos por distintos nidos y formar todos juntos una gran familia. ¿Quieres descubrir cómo es su familia? ¿Y la tuya? Gracias por ver el video.